El líder universitario Ariel Sotelo se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo. Desde el sector estudiantil y juvenil en la Unidad Nacional enviamos nuestras muestras de solidaridad al Canal 12 porque en este momento viven los embates de la dictadura. Sigue atropellando la libertad de prensa en este país, confiscando medios de comunicación y otros embargándolos, es el caso de Canal 12. Asimismo, esto es una muestra también del atropello a los derechos laborales de las y los periodistas que elaboran para este medio de comunicación. Son familias que quedan otra vez en el desempleo por culpa de la represión y por culpa de sus ambiciones de poder. Sotelo destacó el trabajo informativo de Canal 12. Para Noticias 12, Castalia Zapata.